Buenas tardes a todos. Gracias por venir a nuestro primer webinar de este 2024, donde vamos a hablar de tendencias. Como habéis visto, vamos a grabar este webinar, porque hay algunas personas que se han apuntado al webinar y nos han pedido que se lo pasáramos, que le pasáramos la grabación, porque no puedan asistir en directo. De todas formas, siempre lo emitimos, pero bueno, lo digo porque si luego lo queréis revisar, lo vamos a cargar en nuestro canal de YouTube. Vamos a empezar haciendo una breve presentación de lo que vamos a ver. En primer lugar, para aquellos que no nos conozcan, vamos a presentarnos brevemente y luego entraremos a hablar de las tendencias que, en nuestra opinión, creemos que van a ser las del 2024. Hay algunas que ya las apuntábamos en el 2023, pero que este 2024 parece que van a apretar mejor. Vamos a hablar de tendencias en ventas digitales. Es verdad que las ventas tampoco tienen mucho que innovar, pero ya veremos que hay algunas cosas que podríamos aprovechar. Hablaremos también de qué podemos esperar de cara a las redes sociales en este 2024. es un sector que se va a innovar y que hay cosas interesantes en este aspecto. Hablaremos también de cómo vamos a verla o qué revolución va a experimentar el posicionamiento SEO, sobre todo con la erupción de la inteligencia artificial. Esto de la inteligencia artificial está yendo muy rápido, muy rápido. Ya ahora entraremos en este aspecto. Y, por último, hablaremos de qué esperamos de las tendencias de inbound marketing en este 2024. Y, finalmente, como siempre, unas conclusiones, lo que nosotros llamamos los takeaways, que queremos que os llevéis de esta presentación, de este webinar, porque, bueno, aunque habrá muchas cosas que no podremos aplicar porque a lo mejor no es nuestro área de trabajo, pero sí que conozcamos cómo respira el sector. Un sector que, ya sabéis todos, que va muy rápido. Vamos a empezar presentándonos quiénes somos. Nosotros somos una agencia de inbound marketing que llevamos más de 20 años en el sector. Trabajamos para todo tipo de clientes, tanto B2B como B2C, como clientes también de administración pública, pero siempre relacionado con lo que es el marketing digital. Nos centramos, sobre todo, en estrategias de marketing, en implementación y en optimización de las campañas. ¿Vale? Somos homologados, o certificados, mejor dicho, por diferentes plataformas. Y esto nos da una expertad, es porque estamos aplicando básicamente los criterios con los que tanto cada una de las plataformas, como Google, como Meta o como HubSpot, nos exigen. ¿Vale? Y estos son algunos de los clientes. Lo vamos a ir actualizando porque hay algunos que han cambiado de nombre, otros se han incorporado, pero, como os decimos, trabajamos para diferentes sectores. También no lo he nombrado el sector de las startups. También es uno de los sectores que más está creciendo y que más demanda en cuanto a estrategias nos piden. ¿Vale? Vamos a hablar primero de las tendencias del marketing digital. Aquí tenemos un punto clave que es la irrupción de la inteligencia artificial. Justo ayer aparecía, hacía, lo ponía en abierto ayer o antes de ayer, esta semana, para ser más claros, Microsoft lanzaba en abierto el Copilot. ¿Vale? Si todos, supongo que ya conocéis ChatGPT, que pertenece a Microsoft. Microsoft está incorporando a la inteligencia artificial a través del canal de Copilot y hay una guerra, no voy a decir platicida, pero sí muy interesante y a los que nos gusta todo esto, nos encanta esta guerra porque al final el beneficiado siempre va a ser el usuario final entre Google con su tecnología Google Bar y el Copilot de Microsoft. Sabemos que la inteligencia artificial va a cumplir, la hemos visto todos, todos hemos trabajado o hemos toqueteado con ChatGPT, con el tema de creación de imágenes, con MidJourney, Copilot también permite crear imágenes, con lo cual la irrupción de la inteligencia artificial dentro del ámbito del marketing digital, pues, que duda cabe que va a ser una de las tendencias que más va a crecer. Tened en cuenta que con la inteligencia artificial llevamos prácticamente un año, un año y poco, empezó en noviembre del 22, pero la aceleración que va a experimentar en los próximos meses va a ser brutal. Otra de las tendencias, cookie less. Por fin Google va a eliminar las cookies, no es que nos alegremos, pero lo decimos porque ha ido posponiendo esta decisión, lo va a hacer en junio o mediados de junio, finales de junio de este año. ¿Y esto qué va a significar? Bueno, dos cosas. Si seguimos trabajando con los White Gardens, ¿no? Si seguimos trabajando con Google o con Meta o con Amazon o con Apple de forma independiente, no vamos a notar nada. En cambio, si lo que queremos hacer es estrategias de cross-media, entendiendo media no por internet y televisión, sino por diferentes canales, pues aquí volveremos a lo que cuando empezamos en el mundo del marketing digital hacíamos, ¿no? Cuando nosotros planificábamos, planificábamos por predicción. ¿Y esto qué significa? Que nosotros lo que hacíamos era, si queremos vender unas zapatillas para hacer deporte, seguramente páginas web como Mundo Deportivo, como Marca, era donde más usuarios afines podíamos encontrar. Con las cookies, esto fue evolucionando, ya no nos interesaba tanto dónde hacíamos la publicidad, sino a quién dirigíamos anuncios. Pues bueno, parece ser que vamos otra vez a esta fase de predicción, de contextualidad, etcétera. En tercer lugar, va a haber mucha mayor privacidad de datos y de seguridad. Cada vez somos más celosos y cada vez, por suerte, existen más leyes que impiden que empresas se queden con los datos de forma gratuita, sino que lo que hacen es que pedimos consentimiento y en cualquier momento podemos revocar estos datos. Y ahora mismo con el tema de los términos de aceptación habréis visto que se ha sofisticado un poco más y en algunas páginas nos piden incluso que paguemos o que nos suscribamos para no haber publicidad. Pues bien, esta evolución este año se va a acentuar más. Cada vez los usuarios son más cautelosos con los datos que ofrecen a las empresas y exigimos mayor privacidad y mayor seguridad. En cuanto a plataformas, TikTok, no lo hemos puesto, no es que nos lo hayamos olvidado, lo veremos en la parte de redes sociales. TikTok va a crecer, pero sí que las estimaciones es que tanto Google como Instagram sean los canales principales de las plataformas donde mayores inversiones van a destinar las empresas. Tiene sentido porque, y lo veremos también más adelante, el tema del vídeo en el caso de Instagram o las búsquedas y el hecho de trabajar con display en Google o el canal de YouTube, pues permiten que estas dos plataformas sean las que las marcas, las empresas consideren que van a ser las más utilizadas durante este año. Y por último vamos a ver una revolución tanto en la programática, precisamente por la eliminación de las cookies. Vamos a ver que se van a crear diferentes procesos para llegar a los usuarios y sobre todo del posicionamiento SEO, influido principalmente por el uso de la inteligencia artificial. Digamos que la inteligencia artificial va a irrumpir en todos los estratos del marketing, pero donde ya está incidiendo de forma mucho más activa es en la parte de SEO, principalmente por la generación de contenidos, tanto de blogs como por ejemplo de campañas de publicidad como de gestión de lo que serían las redes sociales, pues bueno, esto se va a acelerar y vamos a incorporar la inteligencia artificial en la parte del posicionamiento SEO. Otro de los aspectos que creemos que más va a incidir es el tema de los contenidos generados por los usuarios. Lo hemos visto durante estos años que cada vez más los usuarios son más partícipes de las marcas y de hecho en términos negativos este fin de semana hemos visto la mini crisis que EZ Tangana pudo crear o ha creado, veremos los efectos en las próximas semanas, con Pans & Company. Pues bueno, en el lado positivo, la implicación de los usuarios con las marcas van a experimentar un crecimiento. Las marcas tenemos que ser muy conscientes de lo que nuestra audiencia nos pide y nuestra audiencia nos va a exigir a las marcas que cumplamos con lo que ellos entienden que son las buenas prácticas en el ámbito que sean. Más transparencia, mayor calidad de los productos, más equilibrio social, etc. Con lo cual, poner al usuario en el centro de nuestra estrategia va a ser capital en este 2024. Y por último, de las tendencias que más va a crecer es todo el tema relacionado con el video marketing. Hemos visto cómo va irrumpiendo los años atrás. Cada vez la generación de video marketing va a ser mucho más espectacular. Cada vez no tenemos más fácil las marcas y las empresas para generar videos. No necesitamos disponer de grandes equipos. Simplemente con un móvil y con quizás algún aparato de sonido podemos crear tanto podcast como videos, como webinars, etc. Por lo tanto, no estamos equivocándonos si creemos que el video marketing va a ser una de las partes del marketing que más va a crecer en este 2024. Vamos a desgranar. En la parte de ventas, hemos puesto solo un punto que creemos que es muy importante. El año pasado estuvimos hablando más de la personalización y este año los equipos de ventas con la irrupción de los CRM, con el uso de los CRM y con sobre todo la gestión del data que se vayan generando a través de diferentes funnels que podamos activar, pues entendemos que las ventas digitales que ya son híbridas, ya no vamos a hablar de ventas híbridas porque ya entendemos que las ventas son híbridas, hacemos una prospección digital, nos acercamos a la marca de forma digital. Vamos a ver un ejemplo en la parte de redes sociales, pero podemos saltar al mundo real de forma absolutamente indistinta. Con lo cual, la gestión del dato, sea físico o sea virtual, va a ser una de las claves para entender mejor cómo nuestros usuarios se van a comportar, qué es lo que prefieren. De esta forma lo que vamos a hacer es personalizar cada vez más los productos, pero si saltamos a la parte del B2B, las ofertas. Digamos que los clientes ya no van a estar a la espera de que les ofrezcamos todo lo que nosotros tenemos, sino que de todo lo que nosotros tenemos, cuál es la solución que mejor le encaja a este cliente final. En cuanto a redes sociales, ¿qué podemos esperar de las redes sociales? ¿De cómo van a evolucionar las redes sociales? Vamos a llegar al punto de TikTok, seguramente lo vais a leer. El primer punto muy importante, los disinfluencers. ¿Esto qué significa? Esto significa, hay un ejemplo muy claro que es Aitana, que no sé si lo habéis conocido, bueno, lo habéis visto, es un influencer virtual, no existe. Esta chica está creada por inteligencia artificial y se adapta a las necesidades de la marca. Es un perfil que aproximadamente tiene más de 100.000 seguidores y que evidentemente este perfil, esta chica, esta influencer, va a hacer lo que la marca le pida, sin ningún tipo de, digamos, de traba o de, no se va a negar, porque como es una figura creada por inteligencia artificial, pues va a hacer lo que la inteligencia o el dueño del influencer decida. Este es un ejemplo, pero van a existir más. Cada vez más las empresas de influencers están creando sus propios avatares para poderlos trabajar de forma indistinta para cualquier marca o directamente por una sola marca. La inteligencia artificial, pues bueno, es lo que tiene. Nos permite crear escenarios con un chasquillo de dedos y de forma inmediata. Hemos dicho la creación de contenidos por parte del usuario. Pues bueno, eso seguirá siendo importante y ya habéis visto que cada vez más las redes sociales se están llenando más de vídeos que de fotos, incluso Instagram. Ha aparecido Twitch, TikTok, por supuesto. Esto no voy a decir el 100%, pero el 99% es contenido audiovisual, con lo cual el vídeo, pues lógicamente va a tener mucho protagonismo. Y entramos también en una parte que creemos que va a ser capital este año, que es lo que llamamos el physical. ¿Esto qué significa? Es una tendencia que ya habéis visto, esta vez le hemos puesto un nombre, no nosotros, sino el sector le ha puesto un nombre y obviamente, como se han inventado los americanos, lo han puesto en inglés. Esto es un mix entre lo que sería físico y digital. Es decir, al final lo que nosotros hacemos es ver... Imaginaos que yo quiero comprarme unas gafas, ¿no? Lo que voy a hacer es entrar en la red social y la propia red social me va a permitir, a través de los propios algoritmos y avatars, probarme estas gafas. Y lo que voy a hacer es directamente o comprarla de forma digital, pero como si me lo hubiera probado de forma real. Con lo cual va a haber una canibalización de los dos segmentos o los dos segmentos, tanto el físico como el digital, van a unar esfuerzos. Vamos a derivar tráfico de un punto a otro de forma indistinta. Desde la tienda física vamos a comprar de forma online y desde la parte online, con esta prueba de productos, podemos derivarlo a la tienda física. Otra de las cosas que vamos a tener que hacer es adaptarnos a los algoritmos de las propias redes sociales. Entender cómo funcionan los algoritmos. Entender, por ejemplo, que cada vez más... Y yo creo que es una tendencia que se va a revertir. Las redes sociales nos piden que generemos más contenido. Cada vez más contenido, primando la cantidad a la calidad. Con lo cual lo que hemos visto es que hay muchas influencias que generan mucho debate estéril o que se radicalicen en sus opiniones con el único objetivo de conseguir views. Yo creo que esto a la larga va a cambiar y que vamos a volver a primar la calidad a la cantidad. Y esto, lógicamente, no me baso en una percepción que yo tenga, sino en cómo ha evolucionado, por ejemplo, YouTube. Donde cada vez los vídeos mejor editados tienen más views que los vídeos que están hechos con menor calidad. Pues yo creo que desde un punto de vista de las redes sociales va a suceder lo mismo. Con lo cual tenemos que interpretar muy bien cómo el algoritmo funciona para que nuestro vídeo, para que nuestro post, para que nuestro contenido ocupe las primeras posiciones. Otro de los aspectos de autenticidad. Al final nosotros queremos que los contenidos que comparta la audiencia sean contenidos de valor. Y va a primar más a aquellos usuarios que están avalados por otros usuarios como expertos en la materia en lugar de otros usuarios que a lo mejor han venido a hablar de un tema y luego hablan de otro de forma indistintada. Y también hablamos de autenticidad con esos vídeos creados por personas o creados de forma manual y no de forma usando la inteligencia artificial. Por supuesto, TikTok el año pasado irrumpió con mucha fuerza y va a seguir creciendo. Ahora mismo el promedio, según un estudio, es que dedicamos 26 horas mensuales a consumir TikTok. Esto es una media de usuarios que, si no me falla la memoria, estamos en más de 1.400, cerca de 1.500 millones de usuarios al mes a nivel mundial. 26 horas mensuales son muchas, porque habrá mucha gente que suele navegar 5 minutos, con lo cual va a haber otro que va a tener que hacer 52 horas menos estos 5 minutos. La cifra de 26 horas es brutal, es brutal el consumo. El contenido efímero va a seguir siendo muy popular, es decir, comentar noticias, tendencias del momento, van a tener mucha más relevancia. Sobre todo también la parte de influencers, que va a seguir creciendo. De hecho, las marcas cada vez se vinculan más con influencers, porque las plataformas se vinculan con influencers. Y, de nuevo, aquí volvemos a hablar de la privacidad de datos. Es cierto que las marcas van a ser más conscientes, porque nosotros como usuarios vamos a ser más conscientes de qué datos estoy dando, cómo estoy gestionando la información que yo genero hacia las marcas. Ya sabemos que tanto Facebook, como TikTok, como Twitter, como Instagram, como Apple, como Google, saben mucho acerca de nosotros. Pues, bueno, la ley europea, la ley que se está trabajando, va en esa línea de que vamos a acceder según qué datos, pero no todos. Y de aquí que tengamos problemas con las empresas ubicadas en los Estados Unidos, porque ahí la ley es mucho más laxa. En cuanto al posicionamiento, las búsquedas de SEO, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, de nuevo, una irrupción muy bestia de lo que sería la inteligencia artificial. Google Bar, ChatGPT, Copilot, van a aparecer más entornos de inteligencia artificial que genera contenidos. Por ejemplo, en España está Escríbelo, que es una imitación, o no imitación, porque no lo imita, pero está dentro del mismo segmento que Writer, que también es una herramienta que genera contenido. Pues, bueno, Google ya está trabajando en esto, en identificar o en entender que ese contenido está creado por inteligencia artificial, y eso no significa que no la podamos utilizar, pero sí que, bueno, según qué búsquedas informacionales, puede ser que vayan más a realizarse en plataformas o en herramientas como Google Bar, ChatGPT o Copilot, pero el conocimiento más profundo lo vamos a seguir realizando hasta que esto no cambie dentro de Google. Por lo tanto, el contenido más informacional sí que nos podemos aprovechar, o nos podemos apoyar en lo que serían plataformas de inteligencia artificial, pero siempre nosotros la recomendación que hacemos también a nuestros clientes es que este contenido siempre esté supervisado, siempre esté mejorado por parte de una persona experta. ¿Por qué? Porque en el segundo punto hablamos de esto. Google ahora está indexando sus páginas bajo la fórmula de la EAT. Esto que significa experiencia, expertise, autoridad y confianza. Cuanto más contenido relacionado con la misma temática tengamos en nuestra página web, Google más va a entender que nosotros somos expertos en esto. Es un algoritmo, es una variable, no solamente con esto Google nos va a indexar mejor, sino que además de esto Google nos va a indexar mejor en función del número de páginas vistas, de la tasa de rebote, aunque ahora no lo veamos en Google Analytics, del tiempo de permanencia, de los enlaces que tengan, etc. Esto es una nueva parte del algoritmo que va a incorporar en las estrategias de SEO. Bueno, los vídeos cortos, sí que es verdad que en la parte de SEO nosotros estamos experimentando pues bueno, cómo trabajar con esto, sí que vemos una tendencia de que los vídeos cortos nos van a permitir generar, bueno, pues backlinks, más conocimiento, etc. y por ende nos va a beneficiar en el SEO. Creemos que la generación de vídeos cortos que nos puedan explicar aquello que queremos, de no forma mucho más sintetizada, pues va a funcionar mejor. Y por último lo que hablamos de las páginas de autor. Hasta ahora hemos visto que muchos de los contenidos están escritos por alguien que no sabemos quién es. Pues bien, lo que Google exige es que haya una persona detrás. Es más, que identifiquemos a esta persona como una persona real con su perfil en LinkedIn, etc. Y por eso veréis que cada vez más los contenidos van firmados. Aunque sean contenidos corporativos, están firmados por una persona. Pues el responsable de producto, el director de producto, el diseñador. ¿Por qué Google interpreta que este contenido está hecho? Por una persona, con lo cual le da más relevancia dentro del posicionamiento SEO. ¿Qué esperamos del inbound marketing? Bueno, sabéis que el inbound marketing al final no es más que la suma de todas las estrategias para que nuestra marca se vea, ¿no? El inbound marketing lo que pretende es que el usuario se acerque a nuestra marca. Y por eso utilizamos muchos entornos, posicionamiento SEO, marketing de contenido, redes sociales, emailing, etc. Bueno, ¿qué es lo que esperamos que suceda este año con el inbound marketing? De nuevo, fijaros que estamos siempre dando vueltas sobre temas similares, ¿no? La generación de contenido creado por un usuario. Que un usuario abre bien de nuestra marca o nuestro producto para, de esta forma, atraer nuevos usuarios hacia nuestro negocio. Esto parece relativamente sencillo, pero es complicado porque tenemos que pedirle a nuestro cliente que nos avale, que, bueno, pues que hable bien de nosotros. Hablaremos también de datos para predicción. Básicamente, lo que vamos a trabajar son datos, el data, que nos va a permitir entender muy bien hacia dónde va nuestro negocio. ¿De qué forma? Pues analizando datos. Tendremos el número de visitas, tendremos el número de descargas y, de esta forma, vamos a prever si un producto puede tener más salida o menos salida. De nuevo, el uso del formato vídeo. Nosotros ya lo estamos incorporando y lo recomendamos a nuestros clientes que incorporen vídeos dentro de los contenidos del blog. Lo hemos visto en muchos sitios, pero hay muchos clientes que aún no han incorporado el vídeo. Que funciona como resumen de lo que hemos hablado, de la forma que se pueda consumir de una forma mucho más digerible. Vamos a ponerlo entrecomillado. Hablaremos también, este año 2024, del Revenue Operations. Que, al final, el Revenue Operations es alinear los diferentes departamentos para mejorar las ventas. Aquí alineamos el servicio de asistencia, el equipo comercial, el equipo de marketing, con el equipo de servicios al cliente de postventa, con el servicio, por ejemplo, de logística de entrega. Digamos que alinear todos los departamentos nos va a permitir mejorar nuestra estrategia de ventas y nuestra implementación del negocio en las diferentes áreas. Y, de nuevo, insistimos, la inteligencia artificial, sobre todo para las estrategias de contenidos, tanto de lo que sería el blog, como de las redes sociales, como del email. Nosotros utilizamos la inteligencia artificial para asesorarnos. En ningún caso, y es una recomendación que hacemos, y lo hemos hecho cuando hemos hablado del SEO, no es bueno copiar y pegar porque, al final, la inteligencia artificial es una herramienta que va a mejorar muchísimo, pero que aún tiene muchísimas carencias. Con lo cual, siempre revisemos y mejoremos el contenido que nos ha hecho la inteligencia artificial. La ventaja es que no salimos con una hoja en blanco. Ya tenemos toda esta información generada y lo que vamos a hacer es nutrirla, mejorarla y, bueno, poner nuestra pátina de conocimiento, que por eso somos los expertos en esa área. Por último, conclusiones. Hemos puesto cuatro. Habéis visto que hemos hablado de muchos temas, pero si lo tenemos que resumir de todo lo que hemos visto en cuatro puntos, una va a ser la personalización. Cada vez más sabemos cómo funcionan las automatizaciones y ya no nos creemos muchas cosas que hacen las marcas. Por lo tanto, la personalización va a ser clave para que nuestros clientes entiendan que los estamos tratando de forma personal, de forma individual, a unas sabiendas que saben que no es así. Pero cuanto más personalizado esté el correo, cuanto más responda a las necesidades que tiene nuestro cliente, más sensación de cuidado, de atención va a tener. Por otro lado, la experiencia omnicanal no vamos a hablar solamente de generar un blog y que nuestros usuarios lleguen allí, sino que tenemos que estar en diferentes entornos. Si tuviéramos que apostar por lanzar una red social y no tuviéramos ninguna para empezar de cero, diríamos dos cosas. Por un lado, como red social, si somos un negocio B2B, el lanzamiento ya tiene que ser en TikTok, porque es la que va a crecer más durante estos próximos años. Si somos un negocio B2B, tenemos que estar en LinkedIn, pero también recomendaríamos estar en TikTok. Es aprovechar todo aquel contenido que nosotros tenemos, si puedo ser coreando vídeos, para poderlos compartir en redes sociales. Tendremos el blog, tenemos las redes sociales, tenemos el emailing y seguramente podamos tener incluso YouTube o el podcast, que también es uno de los fenómenos que van a romper este año, pues también en plataformas como Spotify, etc. Por supuesto, integrar la inteligencia artificial en nuestro día a día. Ya no hablamos de ChatGPT, hablamos de cualquier tipo de inteligencia artificial que nos ayude en nuestro día a día, por ejemplo, para automatizar tareas, para extraer conclusiones, para generar informes. Entonces, cualquier tipo de inteligencia artificial, ya sois seguro conocedores que existen multitud de herramientas de inteligencia artificial que te ayudan a analizar datos, que te ayudan a crear contenido, que te ayudan a gestionar redes sociales, cualquier tipo de, crear vídeos incluso, cualquier tipo de inteligencia artificial que nos permita automatizar procesos y actualizar los trámites. Y por último, como conclusión, tener siempre presente que el usuario tiene que estar cada vez, el contenido, perdón, generado por usuario, tiene que estar cada vez más presente en nuestros días a día, en nuestro día a día. Al final, el usuario que esté satisfecho nos va a generar más negocio, nos va a generar más demanda por parte de otros usuarios. Es un boca-oreja virtual, pero que cada vez va a adquirir más importancia. Lo vemos en plataformas como Amazon, como TripAdvisor, como Booking, pues esto lo tenemos que trasladar en una mucho menor escala, porque no somos estas plataformas, pero en nuestro día a día. He ido rápido, he intentado dar respuesta a todas las inquietudes. Entonces, tenemos un post creado en nuestra página web donde podéis ampliar esta información y tenemos un e-book que os vamos a enviar o que podréis descargaros en breve para donde vamos a hablar de todas estas tendencias. Dicho esto, no sé si tenéis alguna pregunta, que tengáis dudas, que os pueda resolver. Hola, buenas. Buenas, Ferran, ¿qué tal? Mireia me comenta que ha compartido el contacto de influencer de Aitana, la virtual, por si la queréis conocer. Es interesante, al menos el ejemplo, a mí me pareció muy curioso. Pues Santiago, tú mismo, no sé si quieres actuar el micro. Sí, se me escucha, ¿no? No sé si se me escucha o no tengo bien el micro configurado. ¿Haces la pregunta por el chat como prefieras? Vale, bueno, pues la hago por el chat. Ah, pues yo no escucho a Santiago. A ver, no sé si entiendes el micro. No, pues la verdad que no lo escucho. Vale, pues nada, la hago por el chat. No sé si puedes formular la pregunta por el chat. Pues te lo agradezco, Santiago. A ver, sí que hemos... En nuestro caso particular no tenemos constancia de que ninguno de nuestros clientes lo haya hecho. Sí que es verdad que la ley de protección de datos europeos es mucho menos permisiva que la inglesa. Claro, la alternativa, por lo que yo tengo entendido, que es hacia donde están saltando las personas o las empresas que están dejando Google Analytics es Adobe Analytics, que también es americana, con lo cual no sé hacia dónde va a tirar. Sí que sé porque, bueno, pues porque he ido a eventos donde han hablado de la ley de comatomo, exacto. Matomo creo que tiene los servidores en Europa. No me preguntes del país, pero solamente es en Irlanda o, no sé si, Alemania o... Sí que es verdad que la ley de protección de datos europea va a ser mucho más estricta, mucho más fuerte que la que está ahora mismo, la que existe ahora mismo. Y lo normal es que se vayan adaptando Analytics. Google Analytics se vaya a adaptar o se vaya... Eso es lo que se cree. Claro, no sabemos lo que va a hacer, pero sí que es verdad que, hombre, al final el mercado europeo nos deja de ser de 350 millones de personas. Con lo cual, lo más sensato, lo más lógico es que se adapte como hizo ya con China, con las búsquedas de las meras. Es verdad que en China son mil millones de habitantes, ¿no? Pero lo normal es que lo voy haciendo. Es verdad que, bueno, aquí están un poco... Es a la expectativa de qué normativa saca la Unión Europea y cuándo la va a poner en marcha y cuánto tiempo tiene, en este caso, Google y también Adobe Analytics para ponerse al día. Pero yo insisto en nuestro caso concreto, las empresas que están trabajando con nosotras y, bueno, trabajamos también con la Administración Pública, no conozco ningún caso que haya cambiado Google Analytics por Adobe, aunque sí que... Adobe o Matomo. Aunque sí que es cierto que existe el caso, ¿eh? A ver, ¿qué recomiendo? Mi recomendación es seguir con Analytics, pero básicamente porque Analytics es gratis hasta que llegas a un volumen de tráfico disponible. Y luego porque tiene muchas vinculaciones con, por ejemplo, herramientas de Power BI como, por ejemplo, Looker. Yo Matomo sinceramente lo conozco, no he trabajado. He visto Adobe, Adobe es de pago. Algunos dicen que es mucho mejor. Las herramientas de tráfico de Analytics que, por ejemplo, pueden ofrecer plataformas como WordPress no son los mejores que hay. Entonces, yo sinceramente ahora mismo creo que el coste-beneficio o penalización-beneficio sigue siendo mejor el beneficio. Entonces, yo personalmente apostaría por Google por la sencillez, porque todos trabajamos con Google, con lo cual ya sabemos cómo funciona y, oye, podemos asumir ciertas carencias o ciertas cosas que no nos gustan, pero es nada más fácil. Y lo normal, yo creo que va a ser que Google vaya a adaptarse a la normativa europea, porque esto significaría marcharse. De hecho, Meta amenazó de marcharse por la normativa europea, pues no creo que lo haga porque le cuesta mucho más, le penaliza mucho más marcharse que quedarse. Pero, bueno, es una opinión personal. Dependerá de cada caso, dependerá de cada cliente y aquí habría que analizarlo uno a uno. Pero, en general, para pymes, no tengo duda de que Google Analytics pueda ser una herramienta potente. ¿Vale? No sé si tenéis alguna otra pregunta que queráis formular con el micro abierto o por chat. En cualquier caso, bueno... Ah, perdón, ¿me puedes explicar un poco el tema de las cookies? No, bueno, a ver, Álvaro me pregunta si puedo explicar un poco el tema de las cookies. A ver, las cookies no va a desaparecer en sí la cookie como tal, no va a desaparecer porque todo el tema de logins va a seguir siendo... Lo que va a desaparecer es el rastreo. En el caso de Google Ads no va a haber ningún problema, porque al final, en el caso de Google Ads, aparece por búsqueda, digamos... Bueno, Google Ads vamos a hablar de búsqueda, porque cuando alguien busca zapatilla, pues va a encontrar el resultado de zapatilla. Pero siempre que nos movamos dentro de lo que comentaba, los wallet gardens, wallet gardens son jardines privados de Google, el de Meta, el de Amazon, etcétera, mientras nos mantengamos dentro de este ecosistema, no va a haber más problemas. El problema va a venir si queremos cruzar datos entre Meta y Google, por ejemplo, que son dos wallet gardens que cada uno funciona con su propio algoritmo, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues bueno, va a costar más, va a costar más generar este reconocimiento, este impacto, y luego vamos a perder, de hecho, Meta ya lo está haciendo, que cada vez nos permite segmentar por menos características, y vamos a trabajar más un tema contextual. Esto que significa que si yo busco zapatillas en Google, por la búsqueda de zapatillas no va a haber ningún problema, pero que si tengo que trabajar por Google con el display, mi anuncio no va a aparecer donde esté el usuario, sino que lo voy a contextualizar, le voy a decir, oye, si alguien está en la página de marca, y en esa página aparece zapatillas, pues yo quiero aparecer. Evidentemente no tendrán ninguna relación con el que me ha buscado zapatillas, pero habrá como un link, ¿no? Entendemos que el que busca zapatillas para hacer deporte, pues le gusta el deporte, estoy simplificándolo mucho, le busca el deporte y probablemente le amarca. Pues bueno, haremos este matching. Esto es lo que yo comentaba con un contexto, que es lo que va a pasar, que es volver a lo que cuando empezamos en el mundo del marketing digital funcionaba. Cuando queríamos hacer un anuncio de según qué segmento, nos íbamos a páginas web más verticales. Pues si queríamos llegar al target mujer, pues cogíamos web más femeninas. Si queríamos llegar al target para vender un coche, íbamos a páginas de coches. Y si queríamos hacer anuncios de deportes, nos íbamos a páginas deportivas o a económicos, si era para empresas, etc. Esto es un poco lo que va a pasar con el tema de las cookies. Pero es esto, las cookies como tal, cuando van a desaparecer, lo que va a desaparecer es este rastreo de las cookies. Nos van a dejar una cookie para podernos loguear, pero no nos van a poder dejar una cookie para saber nuestros comportamientos. No sé si lo he explicado bien, o si he entendido. No sé si tenéis alguna otra pregunta. En cualquier caso, como os comentaba antes, aquí tenéis nuestros contactos. Nos podéis hacer las preguntas a través del propio vídeo que vamos a colgar en YouTube y en el propio YouTube vamos a poder responder a las preguntas que os vayan surgiendo. Así que nada, muchísimas gracias por asistir a nuestro primer webinar del 2024. Vamos a hacer más. Y os esperamos veros pronto. Si no os habéis suscrito a alguno de nuestros canales, apuntaros porque compartimos contenidos relacionados con el marketing digital y que estamos convencidos que os van a servir en vuestro día a día. Muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias. 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 Gracias.